Hola, son muchos los que con la crisis tienen la idea de encender la bombilla y de buscar la forma de iniciar, de emprender su propia actividad económica. Pero España es un país en el que se puede hacer de forma fácil. El ambiente es todo lo contrario a bueno, ¿vale? Pero yo creo, nosotros no pedimos que haya muchas ayudas, no pedimos que haya muchas subvenciones, no pedimos que nos estén apoyando. Lo único que no queremos es que nos pongan más zancadillas. Es mucho más interesante favorecer que las empresas salgan adelante, que una empresa, yo creo que tienes que tener una lección más a largo plazo, es decir, no le cobres al principio, sino deja que esa empresa crezca, que desarrolle y que acabe pagando sus impuestos durante muchos años, ¿no? Si tú le ahogas durante los dos primeros años, pues al final acaba desapareciendo. En la política, en las instituciones, no está pensado para favorecer el emprendimiento, está pensado para la gente que trabaja, que tiene un trabajo y de ahí sacan los impuestos también de una nómina. Entonces no está pensado para favorecer al emprendedor. Por eso decía que quizás la crisis está favoreciendo un poco eso, ¿no? Porque está haciendo a los políticos hablar de emprendimiento por primera vez. Muchos proyectos salen mal, pero si tienes además la capacidad de no venirte abajo con los fracasos, es muy probable que a medio o largo plazo sea una decisión de la que no te arrepientas nunca. Pero hay miedo a fracaso en España. Yo creo que se hay que erradicarlo. Como te comentaba, en Estados Unidos el 45% de los emprendedores que crean una empresa y fracasan se atreven otra vez. Es que fracasar en un empleo puedes perder mucho dinero, pero lo que ganas es mucha experiencia, mucho aprender del error. La gente cada vez está preparando sus proyectos y creando sus propias oportunidades. Yo creo que el ambiente es bueno, aunque lo que falta es un marco laboral y un marco jurídico. Gracias.